En los últimos minutos ha sido una cosa de arriba por vuestra parte. Bueno, yo creo que el equipo nos ha costado un poquito entrar, pero en el grupo hemos tenido bastante pasión en el partido para poder venir acá. Al final, pasan estas cosas, el equipo está aportando al límite sus posibilidades y nos ha faltado aceptar que era la batería. Lo demás, como les puedo decir, ahora les mando a todo y nos ha faltado el acerto. Hice un partido difícil donde un equipo dejaba a mucha gente arriba de fortar, era difícil las pérdidas, te costaba una transición y si no marcas, te puede pasar esto. Al final, yo creo que la gente nos ha quedado a la gara y nos ha faltado aceptar, simplemente. Eloy, las cosas para el play-off se ponen casi imposibles. Ahora mismo Mastic y Linares han puesto por delante, no sé qué valoración haces de lo que va a ser esa última jornada. Como bien dices tú, se han complicado, ahora ya tendríamos la posibilidad de aprender nosotros, ahora dependemos de varios equipos y la verdad es que se complica, pero sigue habiendo una posibilidad y hay que aportarle al máximo, ganar nuestro partido y espero que no hay más. Esto es fútbol y cuando se perdona te pasa estas cosas. ¿Hasta qué punto del trabajo esta semana será un poco animar al equipo para que de cara a esta última jornada le esté un poco para recuperar un poco el ánimo después del mazazo entre comillas de hoy del resultado y sobre todo de los otros campos? El recuperar a la gente solo hay unas versiones que tienes que ir a llegar a ganar y esperar, no te va la otra cosa. Yo creo que no sabemos desde hace tiempo esta situación, sabíamos que dependíamos nosotros y que si nos fallábamos podíamos pasar a depender de los demás. Y es lo que pasa esta jornada y Arias al final no intenta ganar y esperar, no hay otro. Hemos que aprovechar por esta posibilidad. ¿Piensas que ha pedido dos baleares, uno de la primera parte y otro de la segunda? No, yo creo que el partido es lo más complicado de lo que la gente se piensa o la participación se piensa. Cuando tienen frente un equipo que se juega en la vida, pues explota el máximo sus posibilidades. Y es lo que han hecho, han intentado ser sólidos atrás, intentar dejar toda la gente descolgada arriba, buscar transiciones. Y era un partido muy abierto de mucha vuelta. Y bueno, yo creo que nosotros lo hemos usado un poquito, pero después hemos tenido ocasiones y en ese tiempo nos hemos ido arriba. Y yo creo que el equipo ha generado ocasiones como la verdad, sin ningún tipo de problema. Lo habías aprendido en el once la ausencia de Canares, yo creo que solo se había perdido un partido por Tancetas y otro que había mejor también de Banquillo. ¿A qué sería esa decisión? No, una situación de la posición, él por fuera no se encuentra cómodo y pensábamos que había otra posibilidad de salir luego de Banquillo. Y claro, no hay ningún tipo de... la decisión técnica no hay ningún tipo de problema. En esa posición le cuesta como si se sienta cómodo y tenemos que ver a gente que se siente cómodo. ¿Y el cambio de jamón también ha sido decisión técnica? ¿Y quién? De Armando. De Armando. Sí, yo creo que ya no estaba, le faltaba gasolina. Hemos seguido teniendo lo mismo, porque en Alec no llegamos a la ciudad. Y bueno, creo que acepto, evidentemente puede pensar lo que puede pensar, lo que pueda pensar. Pero yo creo que ya no estaba, creo que teníamos más posibilidad de ir más Canares por detrás. Y bueno, al final lo mismo que hemos empatado también se puede haber ido al partido, porque ellos transitaban lo que quería poder seguir teniendo valor y con Canares por detrás. ¿Qué le dices a la afición? Es verdad que aún no hay nada seguro, pero si finalmente no se mete en play-off en la temporada de Baleares, no sé si calificarla de fracaso. Bueno, eso ya lo tendréis que valorar. Para mí evidentemente no es fracaso. Hay muchos equipos como el Baleares, lo que pasa es que al principio se crea una expectativa con la limpieza, pero como el Baleares hay muchísimos, muchísimos con este grupo con el potencial del Baleares. Evidentemente se tenía ilusión, pero al final también puede pasar esto. Yo por lo menos solo puedo decir que habíamos tenido muchísimos problemas para tener siempre una convocatoria a las condiciones hasta hoy. Y bueno, y esto es el fútbol y pasa estas cosas cuando, por ejemplo, no se lo llevó. En uno de los cambios han oído bastantes sentidos de la grada, no sé si los he escuchado. Ha sido con la entrada de Vinicius, que me ha salido de Armando, no sé muy bien si se ha fijado, si te ha llamado la atención. ¿Cómo valoraría la...? Yo estoy en lo mío, ha comido mucho a la afección que os pido lo que quieras. Evidentemente viní, llevaba dos semanas espectacular, y hoy seguramente las dos o tres ocasiones que ha tenido, seguramente las mete, o estaría volviendo a otra cosa, no sé. Esa es la realidad, no es más que esté en este caso enfadado cuando estamos tocando la vida. Es decir, me respeto mucho a la afección de Baleares y de todas formas no pienso en eso. Vale. No sé si, perdón, no sé si ha podido, no ha habido casi tiempo, si ha podido hablar con Ingo, con Patrick o con Jordi, si le ha comentado alguna cosa, cuáles serán las sensaciones en estos minutos de acabar el partido y estar aquí. Pues tal, no ha hablado, no ha hablado, con Patrick sí, con Jordi también, pero bueno, son cosas que ya no hablaremos. Yo creo que equipo ha dado todo, nos queda una posibilidad y comentar lo máximo, y nada más. Vale, gracias Mister. Chao. Chao.